¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? Y vuelve, dulce expresión, los chavalidos sensuales No importa un carajo, que tú no me quieras, no importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? No importa un carajo, que tú no me quieras, no importa un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo tu amor? Amor, vete de mi vida, yo ya no te quiero, si antes lloré por ti, ya no quiero verte Vete de mi vida, yo ya no te quiero, si antes lloré por ti, ya no quiero verte Vete de mi vida, yo ya no te quiero, si antes lloré por ti, ya no quiero verte Vete de mi vida, yo ya no te quiero, si antes lloré por ti, ya no quiero verte Vete de mi vida, yo ya no quiero, si antes lloré por ti, ya no quiero verte Vete de mi vida, yo ya no quiero verte Vete de mi vida, yo ya no quiero, si antes lloré por ti, ya no quiero verte